Bueno, la verdad que fue una probadita, fueron dos días prácticamente de trabajo, pero fue tiempo suficiente para darte cuenta de la capacidad que tiene el cuerpo técnico de la selección. Habló mucho de su identidad de juego, de la idea que tiene futbolística para esta selección. Nos habló de lo que ha ido observando del fútbol mexicano, cosas que debemos mejorar, cosas que le agradan, cosas positivas para la selección. Futbolísticamente es un técnico muy capaz, un técnico muy estudioso, muy preparado, que viene a aportar mucha experiencia y mucho conocimiento a la selección mexicana, a los jóvenes. Y como persona es un gran ser humano que se preocupa por el bienestar del jugador, se preocupa por tener esa cercanía y esa apertura para poder platicar, intercambiar puntos de vista, todo por el bien del equipo y en este caso de la selección mexicana. Bueno, creo que siempre ha existido esa competencia en la selección mexicana, siempre ha habido cuatro o cinco grandes porteros mexicanos por proceso y bueno, esta vez no va a ser la excepción. Conozco a todos los compañeros con los que tuve la oportunidad de convivir en esta concentración. Hemos sido parte de diferentes procesos en selecciones menores y es una competencia deportiva que no inicia hoy, sino que llevamos años atrás. Una competencia que nos ha hecho crecer a todos, nos ha hecho madurar y nos ha hecho afianzarse cada quien de un lugar en su equipo. Entonces queda seguir trabajando cada quien en su equipo para poder conseguir un lugar en la selección y el que haga mejor las cosas va a ser el que va a jugar. ¡Gracias!